Este es el resumen, contigo Hermosillo Avanza Ayuntamiento de Hermosillo Un éxito de participación, entusiasmo y recaudación de ropa resultó la emisión del programa Servir si Sirve Mediante el cual DIF Hermosillo reúne apoyos para su distribución entre familias en condición vulnerable del municipio Desde temprana hora, un equipo de colaboradores encabezados por Silvia Félix de López Caballero Se instaló en la explanada contigua al Palacio Municipal Para recibir, clasificar y ordenar las donaciones que empezaron a llegar en el transcurso de la mañana y mediodía del pasado sábado Y que mayoritariamente consistieron de ropa, juguetes, enseres de cocina y muebles, tantos nuevos como usados Al celebrarse el Día Internacional de la Discapacidad, la Coordinadora del Consejo Municipal para la Integración Social Antonia Roja Chávez, reconoció que existe un avance considerable en la concientización sobre esta problemática en el municipio Pero todavía queda mucho trabajo por realizar A la fecha, en Hermosillo existen unas 50.000 personas con discapacidad Y de ellas se atiende de manera constante a unas 300 en las unidades de rehabilitación básica Ubicadas en esta capital Una en el poblado Miguel Alemán y otras más en Bahía de Quín Durante la ceremonia realizada en las instalaciones de Comudis, decenas de pequeños y jóvenes participaron Además, en su posada navideña Y presentaron ante familiares y amigos una pastorela En la cual predominó la improvisación por parte de los noveles actores Con una inversión superior a un millón de pesos El Cuerpo de Bomberos de Hermosillo cuenta ya con un vehículo escalera contra incendios Mismo que servirá también en rescates de altura Siendo la primera unidad de este tipo en el estado de Sonora El secretario del Ayuntamiento, Jesús Villalobos García Recibió las llaves del equipo en manos de Héctor Cuellar Rosas Presidente del Patronato de Bomberos A quien agradeció el donativo Las características de la unidad, la cual es modelo 1988 Cuenta con escalera telescópica de 30 metros de altura Una canasta con sistema de aire respirable Para que dos elementos puedan trabajar sin problema Cuenta además con bomba contra incendios de 1.500 galones por minuto Planta de energía eléctrica para 110 y 220 voltios Para ello, los elementos de bombero cuentan con los conocimientos para su correcto manejo La Dirección de Desarrollo Social inició los festejos decembrinos para los ciudadanos Con una posada en San Pedro del Saucito Alcanzando la Navidad Primera de seis que llevará a cabo en diferentes sectores En las que se beneficiarán más de 12.000 personas de todo el municipio Las siguientes posadas serán en Lomas de Madrid, Las Minitas, Poblado Miguel Alemán, Solidaridad y Nuevo Hermosillo En Centros Habitat y en Canchas Públicas Para las cuales se invitó casa por casa a los vecinos para que acudan a pasar un buen rato Durante el evento, los funcionarios entregaron regalos como bicicletas, cobijas, despensas y piñatas Que se rifaron entre los vecinos Se repartió cena para todos y se contó con la ambientación de payasos y música en vivo Contralores Sociales presentaron su segundo informe anual de la evaluación de la gestión municipal En la que el Ayuntamiento obtuvo una calificación global de 84.1 Según la percepción ciudadana y los servidores públicos En la evaluación con base a 3.967 entrevistas a ciudadanos y empleados Obtuvieron reconocimiento nueve dependencias Que destacan en su calificación entre las que están la Comisión de Fomento Económico El Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública Y el Sistema DIF Hermosillo También fueron reconocidos los directores de Asuntos Jurídicos Instituto Hermosillense de la Juventud Instituto Municipal de Cultura, Arte y Turismo Instituto Municipal de Planación Urbana De Secretaría Técnica y Tesorería Vecinos de la colonia Unión de Ladrilleros 1 de Julio Recibieron certificados de patrimonio seguro De manos del síndico municipal Fernando Miranda Blanco Con lo cual suman ya 6.166 de estos documentos Emitidos en lo que va de la presente administración A nombre del alcalde Alejandro López Caballero Miranda Blanca señaló que al expedirles estos certificados Se inicia un círculo virtuoso para estas 65 familias beneficiadas A quienes ya les podrán llegar de manera formal los servicios básicos Como agua potable, energía eléctrica y drenaje sanitario Para estas familias la espera fue de 23 años Pero logramos realizar la gestión para darle certeza patrimonial A quienes viven en esta colonia Seguramente antes de que termine esta administración Estaremos reuniéndonos con ellos de nueva cuenta Para entregarles sus títulos de propiedad Indicó el funcionario Con el propósito de festejar junto a las familias hermosillenses La época decembrina, el sistema Dífermosillo Realizará del 14 al 16 de diciembre Sus tradicionales desfiles navideños Por diferentes sectores de la ciudad Silvia Félix de López Caballero Presidenta de Dífermosillo Explicó que como cada año ya se tienen preparadas Sorpresas especiales para los niños Con la participación de más de 35 carros alegóricos Que brindarán un mensaje navideño en su recorrido oficial La esposa del alcalde Alejandro López Caballero Realizó la invitación a las familias para que ubiquen la ruta más cerca a sus domicilios Y formen parte de esta actividad Que brindará sonrisas, alegría y diversión A los lugares más vulnerables de la ciudad Serán tres días de fiesta y alegría Por toda la ciudad En los lugares donde nosotros hemos sabido Que nos están esperando Donde de manera regular los niños y jóvenes No tienen acceso a estas fiestas decembrinas Las rutas serán este domingo 14 de diciembre En la parte norte de Pueblitos En Boulevard Luz Valencia y Pedro Salazar Félix El lunes 15 de diciembre En la parte sur poniente de la ciudad En Boulevard Adolfo López Mateos y Pino Y el martes 16 de diciembre En la parte sur de la ciudad En Boulevard Capomo Este fue el resumen Contigo Hermosillo Avanza Ayuntamiento de Hermosillo